Hola a todos, os vamos a enseñar unos pasos que vamos a hacer en un frango, que lo vamos a hacer en chiclano para recoger alimentos. El primer paso sería, empezamos con un agachado, nos iremos subiendo al ritmo de la música y luego nos pondremos un gorro de navidad que llevará todo el mundo. El segundo paso tendremos que abrir las piernas a la anchura del hombro y balanceo hacia la derecha siete veces y a la séptima vez nos giraremos hacia la derecha y haremos otra vez siete veces el balanceo y a la séptima vez otra vez la vuelta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. El tercer paso tiene cuatro partes. El primero es, subimos las manos y abrimos las piernas. Dos, abrimos las manos y cerramos las piernas. Tres, 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 tres. Abrimos las manos y paso de meda en diez. Y cuatro, hacemos así. Hacemos así. El cuarto paso es una muestra del cha-cha-cha y línea. Son cuatro pasos. Son tres para el lado y al cuarto abrimos la pierna. El siguiente paso Mambo, comenzamos con el final del paso anterior 7 veces y el último con un giro 2, 3, 4, 5, 6, 7 El siguiente paso es de merengue hacia adelante Expresando lo que diga la letra, así le sucedemos igualmente Y el penúltimo paso sería paso de salsa, empezaríamos por la derecha y son 4 veces 1, 2, 3, 4 Y el último paso sería paso libre, algo rapero y eso es todo La que queda que invitaros para que bailéis con nosotros la semana que viene Y ahora os vamos a mostrar como quedaría todo el baile completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!